El Orgullo de Ser Latino Chile Oficialmente su nombre es República de Chile. Es un país soberano ubicado en el extremo sur de la América del Sur. Adopta la forma de gobierno republicana, democrática, presidencialista y unitaria. Su capital es la ciudad de Santiago de Chile. Limita con Perú al norte, Bolivia al noreste y Argentina al este, totalizando 7.801 kilómetros de fronteras terrestres y el pasaje de Drake al sur. Chile contiene un conjunto de islas de origen volcánico en el Océano Pacífico Sur, el archipiélago Juan Fernández y las Islas Desventuradas, pertenecientes a Sudamérica, así como la Isla Salas y Gómez y la Isla de Pascuas ubicadas en Oceanía. Además, el territorio chileno antártico es una zona de más de 1.25 mil kilómetros cuadrados entre los meridianos 53 y 90, sobre el cual la nación más cercana reclama soberanía, prolongándose así hasta el polo sur, pero está supeditada a lo estipulado en el Tratado Antártico, del cual es signatario. Debido a lo mencionado, se define como un país tricontinental. Chile cuenta con un índice de desarrollo humano muy alto y es considerado el país más desarrollado de América Latina, caracterizado por tener una economía sólida, una democracia estable y altos niveles de progreso social en comparación al resto de la región. Es clasificado como un país de ingresos altos por el Banco Mundial. Sus más de 19 millones de habitantes promedian índices de alfabetización, calidad de vida, crecimiento económico, esperanza de vida, globalización y un PIB per cápita que está entre los más altos del continente. La gastronomía de Chile La gastronomía chilena es una expresión que revela hábitos que van construyendo identidad, producto de la mezcla entre las tradiciones indígenas y el aporte colonial español. Los ingredientes utilizados también hablan de su diversidad geográfica, en la que entrega los productos que hacen que la gastronomía sea única con sus exquisitos platos típicos chilenos como la cazuela, considerada por muchos como un clásico de la cocina chilena por excelencia. La cazuela se prepara con una costilla de vaca, tomates y se le agrega trigo pelado en vez de arroz. Asimismo existen otras variaciones por locación, en donde se le agrega charquí, cebolla y ají seco. La charquicán, cuyo origen se remota a la época precolombina. Los indígenas del sur de Chile lo preparaban solo con papa, zapallo y charquí de guanaco. Los españoles le habrían agregado condimentos como comino y sal. Además de los ingredientes mencionados, se utiliza cebolla, choclo, carne mólida o picada en pequeños trozos, entre otras variaciones. El caldillo de congrio Elaborado a base de pescados que abundan en la costa del Pacífico, como el congrio dorado o el congrio colorado, el caldillo en cuestión es tan popular que hasta Neruda le dedicó un poema. Para preparar este plato, el pescado se le agrega cebollas, papas, zanahoria, limones, cilantro, por mencionar algunas verduras, convirtiéndose en el plato perfecto para los amantes de los productos del mar. El turismo chileno Comencemos por uno de los encantos y particularidades más grandes de Chile, la Isla de Pascua, denominado el segundo territorio poblado más distante en el mundo, estando ubicado en el Océano Pacífico, por lo que se considera parte del continente Oceanía, a pesar de ser territorio chileno. Es un excelente destino para disfrutar de las manifestaciones artísticas Napa Nui, conocidos como la Moai. Durante febrero tiene un lugar el festival de cultura polinesia más grande del mundo, que combinado con los increíbles paisajes de la isla, es una experiencia de vida. Uno de los lugares turísticos de Chile más hermosos que podrás disfrutar, gracias a la combinación de elementos naturales y maravillosos colores de la zona. Los saltos de Petrohue. Los saltos de Petrohue son creados por la desembocadura del río Petrohue, junto con las aguas del lago Todos los Santos. Además, las formaciones rocosas tienen origen volcánico, creando pozos naturales que se dice tienen capacidades terapéuticas. Hoy por hoy, los saltos son parte del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, que en conjunto cuenta con una de las más amplias ofertas de biodiversidad y fauna del país, pudiendo avistar especies como el pudú, las guiñas, los pumas, gatos monteses y las nutrias de río. El Volcán Osorno El Volcán Osorno es un punto clave para disfrutar de una increíble vista de todo Osorno y la isla Chiloé. Cubierta con una enorme glaciar en el tope de la superficie, alimenta caudales de agua por las laderas del volcán, las tierras de los pies y que ayuda a que sea una de las áreas más fértiles y verdes de toda la zona. Puro es Chile, así es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuoso es la blanca montaña que te dio por valuarte el Señor y ese mar que tranquilo te baña te promete un futuro esplendor. Que Dios guarde a Chile por siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!